Aleluya La Biblia cuenta que había dos hermanos que gozaban la bendición de Dios La Biblia cuenta que había dos hermanos que gozaban la bendición de Dios El uno de sentimiento ser humano, el otro de muy noble corazón El uno de sentimiento ser humano, el otro de muy noble corazón Sus ofrendas las llevaban ante Dios, Jehová una de las recibió Sus ofrendas las llevaban ante Dios, Jehová una de las recibió Y Caín con tal su Dios se rebeló, y a su hermano por envidia lo mató Y Caín con tal su Dios se rebeló, y a su hermano con leño lo mató Jehová la pregunta para ver Caín responde de un modo singular Jehová la pregunta para ver Caín responde de un modo singular ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Y Dios le dice tú lo acabas de matar ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Y Dios le dice tú lo acabas de matar Un día Dios se soco a peregrinar Y en la frente le puso una señal Un día Dios se soco a peregrinar Y en la frente le puso una señal Para que nadie lo pudiera matar Y al que le hiciera Dios lo iba a castigar Para que nadie lo pudiera matar Y el que le hiciera Dios lo iba a castigar Y el que le hiciera Dios lo iba a castigar